Su directora, Paula Gentile, a quien tengo el gusto de saludar. Paula, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Gachero te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, acá estamos en la previa ya. Mañana comienzan las jornadas que van a desarrollarse el miércoles y jueves en el establecimiento. Contanos un poco de qué se trata, cuál es la propuesta, los horarios, cómo se puede visitar. Perfecto. Bueno, estas jornadas, hace del 2019 que no se hacían, después, bueno, pasó la pandemia y recién ahora las pudimos retomar. Están centradas en los ejes de la creatividad, la innovación y la tecnología. Rondan dentro de todo lo que tiene que ver con el arte y el diseño. Comienzan a las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Y va a haber disertantes con charlas y talleres que vienen específicamente desde Córdoba y Buenos Aires. Y también, bueno, protagonistas locales, egresados, que también están trabajando muy bien en distintas áreas profesionales, como videojuegos, impresión 3D, inteligencia artificial, y también métodos tradicionales como serigrafía, cerámica. Y en este tiempo de inteligencia artificial que vos bien recién mencionabas, ¿cómo se conjugan por allí técnicas más tradicionales en cuanto a la oferta y la demanda que existe, en relación con la producción artística y también de diseño? Sí, bueno, estamos justo nosotros en una etapa bisagra, donde van apareciendo nuevas formas de hacer las cosas y tenemos que complementarlos con los métodos más tradicionales. La escuela desde hace un tiempo, desde hace 5 años, que se viene actualizando en cuanto a la currícula, incorporando todo esto nuevo, y hoy por hoy se complementan. Así como se complementa la educación presencial y la modalidad que le llamamos nosotros combinada, que es lo virtual, en este caso las técnicas enriquecen el aprendizaje y obviamente las producciones. Pero ya se necesita una de la otra, o sea, lo digital y lo analógico necesita una técnica de la otra para ser competitivo en lo que el público demanda, lo que las empresas, las organizaciones, las instituciones demandan. Igual lo analógico no va a perder vigencia, suponemos, en principio. Mira, cada vez se vuelve como, digamos, como uno se va permitiendo ciertos lujos. Aunque uno no lo piensa en un momento, se pensaba que el papel no se iba a imprimir más y de pronto en Nueva York se están empezando a imprimir ediciones limitadas de diarios, en suscripciones, y bueno, es como que hay una vuelta por ahí a todo lo que tiene que ver con lo sensible. En el caso del arte, por ahí, las producciones que tienen materialidad todavía son muy importantes y necesarias, no solamente lo digital. Y en cuanto al diseño, bueno, ahí sí hay una parte del proceso que todavía se hace de forma manual, pero se complementa porque las tabletas gráficas, digamos, tienen un lápiz óptico. De pronto hay que saberlas usar, hay que saber dibujar como con un lápiz tradicional. O sea, hoy el iPad o cualquier herramienta, digamos, digital necesita que sea operada por una persona que tiene que saber qué hacer con eso. Paula, sí, recordemos entonces la invitación para mañana y pasado en relación con esta muestra, esta exposición. Sí, estas jornadas son abiertas para todo público, no solamente para nuestros estudiantes. Son charlas cortas de 40 minutos por la mañana y también por la tarde, y hay talleres que requieren inscripción previa. Pero bueno, mañana, si quieren llegarse a la institución en cualquier horario, pueden ver la grilla en Instagram, arte y diseno BM, y si no, bellas artes BM, que es el Instagram de la escuela. Muy bien, te agradecemos, Paula, por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros avanzamos, estamos en el final de nuestra...